Continuamos con más información en esta mañana de la radio. La Secretaría de Juventud de la Municipalidad lanzó la tercera edición del programa Los Lápices Siguen Escribiendo, que entrega a alumnos de primer año kits escolares. Vamos a escuchar lo que decía la directora de Juventud, Daniela Viera, en este acto. Buen día, estamos lanzando la tercera edición de Los Lápices Siguen Escribiendo. Es un programa que llegó para quedarse. Desde la gestión entendemos que nuestros jóvenes necesitan del acompañamiento del gobierno para continuar sus estudios. Es por eso que armamos un kit escolar con distintos materiales, hojas, lapiceras, corrector, calculadora. Este año los dividimos en dos. Aquellos que ya recibieron el kit van a volver a recibir, pero sin la calculadora. Y le sumamos dos cuadernillos que va a contar Vale de qué se trata. Buen día. Este año os incluimos en el kit escolar dos cuadernillos. Uno es Juventudes en Marcha, que apunta a darle más participación a los jóvenes, a escucharlos, a escuchar sus inquietudes, sus dudas, sus ideas. Y ese libro, la idea es que vuelva a nuestra secretaría por distintos medios, ya sea contactándose con nosotros o acercándonos a la delegación. Y el otro es mi libro, mi historia, que es un libro más personal, que apunta a cuestiones personales de cada uno. Y esa es la idea, es que cada joven que lo reciba lo guarde y de acá a unos años o un tiempo vuelva a leerlo y vea y reflexione sobre las cosas que puso. Muy buenos días. Acompañando y participando con la Secretaría de Juventud, que creo que fue una muy buena idea hace años cuando fue una de las primeras de la provincia de Buenos Aires, para tener continuidad en lo que hacemos, que vengan los jóvenes, que se incorporen, que nosotros somos un Estado presente y demostrando, como todas las áreas del municipio de Pehuajó, que no solo es coronavirus. Si bien es coronavirus, que también todos tienen una expectativa de vida diferente para seguir después que podamos sacarnos este flagelo encima. 10 puntos juventud en el acompañamiento, en la contención, en la comprensión. La verdad que los pehuajenses, cuando digo los pehuajenses, es obvio que digo el partido de Pehuajó, tenemos que seguir avanzando en todo. Esto es una política cultural también incorporativa muy, muy buena. La verdad que estoy muy contento y felicito también a la Secretaría de Juventud por los trabajos que vienen haciendo. Gracias. Gracias.